Todos votamos por Lira, sí, todos votamos por Lira, sí, sí, Lira, sí, vota, sí, Lira, sí. Gilira Granillo, candidato de la coalición Veracruz para adelante, reconoce que hay muchas necesidades en las comunidades. Trabajará en unidad para bajar programas sociales. Vamos a poder bajar programas para las mujeres organizadas para que puedan emprender sus negocios propios aquí locales, para que se pueda generar empleo local y sobre todo las vamos a capacitar para que sigan año con año bajando programas. Y le vamos a meter muy duro al programa de capacitación para que se puedan ustedes emplear. Vamos a apoyar también a nuestras mujeres con granjas de traspatio para que puedan tener el alimento de la gallinita para la casa. Y también vamos a ayudar a nuestros campesinos. A través de la dirección agropecuaria vamos a subsidiar fertilizante, abono e insecticidas para que ustedes puedan tener cultivos de mayor abundancia y de mayor calidad. Para que ese dinero se vea reflejado en la casa, en la familia, para que ustedes puedan invertir y sobre todo ya no irse como a otros campesinos que salen de Papantla en busca de un benestar mejor y se van buscando en otro lugar lo que no tenemos. Papantla es una tierra muy importante, es grande, es vasta, es bondadosa, nos da diferentes cultivos. Es una Papantla donde le rascamos tantito y emana petróleo. Es ese pueblo de México, ese municipio del país en donde siempre da y da y nada recibe a cambio. Mencionó que Papantla es uno de los 33 municipios beneficiados en el programa Contra el Hambre, el cual tiene muchos beneficios dando algunos ejemplos. Ese programa que ha implementado nuestro presidente para combatir el hambre, para combatir la pobreza, hoy vamos a poderlas apoyar cambiándoles techos a sus casas. Que hay comunidades donde les tenemos que cambiar el techo de cartón a lámina de zinc, que tenemos que cambiar vivienda de piso de tierra a piso de concreto. Hoy vamos a trabajar directamente con ustedes de la mano, vamos a trabajar para que esas obras y acciones se den y sobre todo vayamos caminando. Por eso hoy debemos emplear todos la fuerza y sobre todo la unidad. Yo no vengo a prometerles y decirles palabras políticas, porque yo no soy político. Para El Mundo TV, Jorge Hernández.